Hola a todo el mundo, estamos en un nuevo vídeo de vuestros comentarios para el día de hoy, domingo 11 de diciembre y vamos a ir a ello, hoy si veis, yo he visto que mi pantalla secundaria está a la derecha, a mi derecha entonces te he puesto hoy World of Warcraft, un capítulo del World of Warcraft Classic que he cogido uno que... y matando más defias he dicho, pues venga, hoy toca matar defias en el vídeo de vuestros comentarios si es el que he puesto, veréis por ahí arriba, por ahí arriba lucecitas de navidad, he dicho, quiero poner algo más de luz, porque tengo siempre la luz esta que aparte de que me hace que me lloren un montón los ojos, que es más brillante que la leche yo es que la bajaría un estema, a ver, ahí, y ya me brillan algo menos los ojos que el brillo ese hace que me lloren los ojos, y no es lo que me gusta pues he puesto las lucecitas esas de ahí arriba de navidad y son las que tiene del antiguo trabajo, en la oficina antigua del trabajo pues bueno, estaba puesta esas lucecitas de navidad y con la nueva empresa dije, para mí pero aparte, no sé si se verá para hoy o para cuándo, pero mirad lo que me regalaron el año pasado lucecitas LED para la barba para la barba, o sea, mirad mirad el señor con la barba iluminada ahí le podéis ver, el señor con la barba iluminada de colores por favor, esto tiene que caer para algún vídeo de nochebuena, navidad, nochevieja, año nuevo, algo así esto va a caer, pero que lo sepáis seguro lo he visto justo al lado de las luces esas que veis ahí arriba puestas y me he dicho, toca toca y se pondrá y esa luz que se ve brillante es lo de like y sub lo que pasa es que con la webcam mía se ve como el culo a ver si lo hago un día muevo todo o me cambio de casa, que va a ser más fácil que me cambie de casa y queda más cerca puesta todas estas cosas así que venga, vamos a lo que vamos a los comentarios, a los comentarios vuestros ahí respondiéndolos, vamos a empezar por David Castro cuando los cultivos cuando los cultivos crezcan los recoges y con eso puedes llenar los silos vamos a darle un gran like, en vez de decirle cierto que es musoso vamos a poner, tengo el teclado al quinto carajo vamos a acercarme un poco al teclado también muchas gracias por tu comentario uy, escribo como más rápido, ¿no? muchas gracias por tu comentario te contesto en el vídeo de vuestros comentarios del 11 de diciembre del 22 del 2022, vamos a ponerlo completo del 2022 que ya queda napa el 2023 un saludete un saludete venga, esta va a ser la frase estándar del día de hoy muchas gracias por tu comentario te contesto en el vídeo de vuestros comentarios del 11 de diciembre de 2022 un saludete un saludete vale, David Castro cuando los cultivos crezcan los recoges y con eso puedes llenar los silos sí, sí, lo estuvimos leyendo en el vídeo de actualización de Ranch Simulator lo estuvimos viendo que vamos a poder utilizar lo que saquemos de ahí para ir llenando los silos también digo visto como está implementado hay más quejas que hay más pegas que pros vamos a decirlo así porque tener que llevar todo ese cereal hasta los silos y no sé por qué me apuesto todavía no lo he probado lo probaremos esta semana pero no sé por qué me apuesto esta semana que entra me apuesto lo que quieras a que cada huerto de esos no va a dar para llenar un silo llenará una parte porcentual de un silo y ya habéis visto nosotros que nuestros silos un solo día que no los llenamos se quedan casi acabados casi vacíos nuestros animales comen un montón así que igualmente muchísimas gracias y veremos esto a ver cómo ocurre a ver Nathan que Nathan me dejó varios comentarios bastante largos y bastante interesantes sobre Ringwall porque en los últimos vídeos de Ringwall pues demostré que desde pues llevaba dos actualizaciones ¿no? desde el DLC de Ideology ese de IDLC no lo implementé yo ni en las series ni en nada simplemente lo mencionaré Ideology creo que sí que es el de Ideology y es cuando actualizaron todo lo de los corrales y demás lo de la actualización de los corrales sí que lo vi en algún vídeo y tal pero tampoco crees que me acordaba luego de repente me he ido acordando así que leamos a ver qué me pone Nathan el tema de los corrales el cartel va dentro del corral el cartel te indicará el tamaño del corral y cuánto de nutrición tiene la zona zona de tierra necesitas una trampilla para animales para que entre dentro de los edificios la puerta normal no lo dejará pasar adentro creo que les dejó pasar adentro pero les dejó pasar adentro porque les metió uno de los colonos creo eh y necesitará uno en adiestrar animal así los colonos lo van a buscar los animales y lo meten dentro del corral lo que está diciendo ya no puede asignar a los animales solamente a los que tienen inteligencia avanzada por ejemplo los perros digo yo que perros gatos alguna cosa así no sé qué ocurría con los cerdos pero personalmente yo metería los cerdos en este pack pero bueno el comentario sigue el cartel te indica también el consumo nutricional del corral si aparece en rojo significa que es muy pequeño para la cantidad de animales que hay uy eso mola ahí vas a tener que ampliar o sacrificar animales o separar machos y hembras o poner una zona de cultivo dentro del corral de diente de león también puede ser heno pero no todos los animales comen el cultivo de heno oh qué curioso mira vamos a responder en esta para que se vea vale Nathan sigo sigo porque este va enlazado a este creo así que lo vemos las habilidades en rojo significa que tienes una desventaja genética empieza con números negativos por ejemplo genéticamente es malo con los animales así que le da menos 4 habilidad y va a tardar más en llegar a nivel 20 ya que tendría 24 niveles muy interesante muy muy interesante lo primero corazoncito y aquí está muchas gracias Nathan porque todos estos comentarios lo he dicho siempre todos estos comentarios me ayudan un montón porque yo destino a jugar bueno miento estoy jugando bueno estoy jugando llevo ya una semana que no pero estoy jugando joder tengo todavía mira que ya me he lavado la cara me he peinado la barba porque ya va sin peinarme la barba varios días por el hecho de que con el agua está lloviendo aquí en Cáceres con el agua esto se me enreda todo lo que pasa he dicho mira hoy no voy a salir de casa hoy me las tiro un poquito oye vamos a parecer mesianamente guapos un poquito en la cámara aunque la web cam la bajaría agua un poco más así o yo subirme un poco más así ponerme yo más recto para que para de ver no quería ponerme tan recto pero bueno sigo con tos sigo con flemas en los bronquios sigo jodido que lo sepáis por eso esta semana también ha sido tan floja y esta que viene procuraré que no de verdad procuraré que no porque estamos en el mes que más me beneficia a mí estamos en diciembre ahora sigo con tu comentario Natan pero estamos en diciembre cuando a los creadores de contenido YouTube la gente de los directos de Twitch Facebook TikTok y demás toda la gente que esté monetizando es cuando más cobra cuando más publicidad meten las empresas y yo estoy enfermo porque si sigo enfermo o sea tengo todavía una congestión que va desde por aquí hasta para aquí adentro en los bronquios me trató a saber lo que tengo o sea tengo me han recetado un inhalador para el asma no es que tenga asma lo que pasa es que la bronquitis la bronquitis que tenía era bronquitis asmática entonces ¿veis estos típicos de las películas que hacen cuando pierden el aire? bueno pues yo ese aire no lo pierdo pero tengo que meterme en este producto que se inhala de la misma manera en plan de así que tienes que inhalar y tengo que hacerlo dos veces al día para curarme los bronquios o sea ha sido gorda la de los bronquios supuestamente no te puedes morir por eso o es muy difícil sí que te puedes morir pero es muy difícil que te mueras en esta época por tener los bronquios jodidos pero con todo eso hostia que llevo dos meses y medio bastante chungo o sea octubre noviembre mira desde finales de octubre todo noviembre y lo que llevamos de diciembre casi dos meses enteros bastante jodido pero bueno ya me encuentro bastante mejor y tengo muchas ganas hoy me voy a poner a grabar vídeos a esa copa esta semana solo tengo el domingo y además me dio una semana muy difícil de trabajo seguimos con esto muchas gracias Nathan porque esto me ha ayudado un montón lo del cartel no sé me iluminé ya en el propio vídeo y luego lo puse dentro pero me dejas explicado todas estas cosas que me dejan muy muy enterado para el vídeo que voy a grabar hoy después de este así que muchas gracias Nathan y lo mismo esto lo de la habilidad yo creí que o sea sí me imaginé que tardaban más porque sí que me imaginé que tardaban más en subir pero no que empezase con menos nivel al tener menos habilidad quiero decir aunque la habilidad ponga que está a tres realmente no está a tres está a menos uno porque tiene un menos cuatro de habilidad desde genética es una movidota pero bueno vamos a ir aquí al comentario de David al David apenas empiezo quería preguntar si sabes cómo hago que lleven el pienso de mi casa al corral no me salen opciones para que lo lleven gracias vale vamos a darte lo primero un aquí y aquí mira es que este vídeo la ring wall beta 18 esto es cuando empecé yo a subir ring wall aquí al canal muchas gracias el primero David por utilizar mi canal como referencia para aprender un poquito sobre ring wall se agradece un montón y te dejo respondido aquí en los comentarios lo que puede estar ocurriendo lo que yo pienso que puede estar ocurriendo es que no tengas designado un almacén para el heno para el pienso si no me equivoco en versiones primeras sin DLCs ni nada en versiones primeras creo recordar del que el pienso venía dentro de alimentos 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 y alimentos para animales creo que era si no me equivoco venía así entonces tienes que poner un almacén en el que pongas eliminar todo quitar todo lo que es almacenen en ese almacén y buscar solo alimentos para animales y ahí donde pone la X roja le pones una V cita verde que es dándole un click o sea no hagas una V con el ratón no David no no es broma pero que es eso donde eso ponen en los almacenes o sea tú haces un almacén en el suelo en el almacén de lo que tú quieras abres es que si viene como almacén abres un almacén así en el suelo en el almacén se le dices que eliminar todo y busca solamente o alimento para animal o pienso para animal o heno o algo así lo que tú veas que son alimentos de animales que son dos o tres cosas porque está el heno lo habéis visto en un comentario anterior el diente de león y el pienso para animales pues le decían esas tres cosas para que la guarden en ese almacén y el animal pueda ir a comerlo a guardarlo ahí espero que te pueda haber ayudado vaya seguimos Coconut esperaba que podías quedar los campos donde quieras y como quieras de grande pero no solo son tres campos muy pequeños predefinido por el juego exacto Coconut exactísimo exacto es que eso es lo que digo yo los dos primeros que ves poboeno están más o menos nivela más o menos nivelados los campos de cultivo bueno esto es Run Simulator a la derecha podéis ver aquí de que vídeo viene de que vídeo viene cada comentario y además el de el vídeo que tenéis hoy aquí a la izquierda allí no hacia el lado es a mi derecha pero a vuestra izquierda el vídeo ese que está es que tengo la cámara muy justa ahí donde poner a paramos de poniente bueno pues ese vídeo duraba cuarenta minutos o treinta y pico minutos así que tendréis vuestros comentarios un poquito más largo de lo habitual y si yo coincido lo mismo lo que decía los dos primeros que ya están en los vídeos ya lo hemos visto en los vídeos del canal los dos que yo llamo los primeros bien pero luego han puesto un tercero en un sistema en una especie de montículos en plan de pero tío ¿a quién se le ocurrió esto? ¿cómo se os ocurre poner el campo cultivo en un montículo de esos? además cuando el tractor y el bueno el tractor no me acuerdo si subía que no que tampoco ni el tractor ni la cosechadora pueden subirlo al remolque y me vienes ahora poniendo cuestecitas a los campos de cultivo mal ese campo cultivo no lo voy ni a utilizar lo voy a dejar ahí arriba y lo voy a disinuar todo lo que pueden seguimos pase for fun ay mira este es tu 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 denunciar spam era spam a ver por aquí carlos joel gg por lo de minecraft el castillo muchas gracias carlos joel muchas gracias recuerdo minecraft el castillo a ver que le pongo aquí así y le pongo creo que es el mismo ¿no? si siendo el mismo no voy a repetir la respuesta es tontería pero muchísimas carlos muchísimas gracias amigo carlos joel creo que nunca había dicho lo amigo carlos joel darme un segundito tengo que meter líquido mirar de donde es este vaso ahí se ve lo acerco un poquito músicos en la naturaleza ahí empecé trabajando yo en los eventos de músicos en la naturaleza y ahí están muchos de ellos muy muy interesantes pero bueno eso lo dejaré para otros vídeos no para el de pero estaba bebiendo ahora el zumito de manzana porque esto parece otra cosa pero esto es zumo de manzana que me he vuelto muy fan del zumo de manzana y yo creo que muchísima gente porque siempre es el primero en que se agota por lo que sea pero carlos joel muchísimas gracias por tu comentario seguimos BKS ¿cómo has construido en el agua? soy nuevo y no veas lo que me está costando pillarle el truco vale lo primero que sepa que le vamos a contestar y BKS mira te digo para construir en el agua puedes poner en versiones más actualizadas en versiones más actualizadas de Ringworm puedes construir con plataformas en estructura en la pestaña estructura el menú de la izquierda perdón micro vaya hostia te he metido lo siento de verdad en el menú que tienes al lado izquierdo mi izquierda es esta entonces en el menú que tienes al lado izquierdo de tu pantalla donde tú le das a construir los muros también te aparece plataforma esa plataforma se puede poner en el agua pero no si si se puede poner en todas las aguas iba a decir no en todas las aguas porque antes creo que no se podía bueno si miento no en todas las aguas en las aguas profundas no se puede poner plataforma solamente en aguas normales en agua de pantano en agua de este tipo barrizal en aguas de corriente de baja no se que hay 4 o 5 tal pero luego están las aguas profundas que ahí no puedes poner plataformas a lo mejor es ahí donde tienes el problema espero que te pueda ayudar con esto pero en la plataforma si son aguas profundas no funciona seguimos Belter regalado Belter lo he dicho bien en la primera sigue así mi amigo muchísimas gracias a ver si grabo Ringworm esta semana ahí está ahí está muchas gracias por tu comentario Belter y si a ver si me puedo grabar también los Ringworm de esta semana porque aparte este mes tengo que comprar el Game Pass cancelé la suscripción que tenía y voy a buscar una clave de estas de que compras por 3 meses o algo así te sale mucho más barato que estar pagando 13 euros al mes 12,99 creo que es lo que te vale el Game Pass y yo juego al Minecraft desde Game Pass al Minecraft y a otros juegos pero juego desde el Game Pass que podía comprarme el juego pues sí y me quitaba de andar pagando el Game Pass pero salen cosas muy interesantes en el Game Pass siempre entonces si pillo alguna oferta de estas que te sale el Game Pass pues como un Netflix una movida así por 5 euros al mes que pagas por los 3 meses 15 o 20 euros de cabeza que son 30 me lo pienso pero también está bien de precio eso habrá que ir viéndolo a ver que que oferta se encuentra ahora para poder grabar esto y si veo que me sale muy caro me compro en Minecraft y a tomar por culo pero muchas gracias muchas gracias y lo dicho canal de Minecraft de señor cabezón cabecraft dejo enlace en todos los vídeos hasta en este hasta en este me está dando aires entonces abajo en la cajita de descripción seguramente también dejo un comentario enlazado lo de los comentarios no lo dejaré hoy mismo porque los comentarios no me deja ponerlos hasta que el vídeo está emitido entonces a lo mejor dentro de dos días cojo y hago un comentario en los últimos vídeos y demás ya soy así que queréis pero que es eso que hay un canal de Minecraft de señor cabezón cabecraft lo tengo abandonado si no tenía que empezar el 1 de diciembre con él no no tenía que empezar el 1 de diciembre tenía que esperar un poquito más y además yo no sabía que me iba a poner enfermo no sabía que iban a empezar obras en mi trabajo que me hubiera requerido muchas más horas de trabajo etc 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 pero bueno es lo que hay así es lo que hay y ese canal existe si queréis verlo Sanon Noah Promoms mira este también lo voy a quitar porque sé que es spam porque me han puesto este mismo comentario denunciar spam o contenido no deseado denunciar lo quito porque sí que me han puesto este mismo comentario en otros vídeos no tengo ni idea de qué significa en otros vídeos lo he dejado pero a mí me huele ya a puli así que chao mira me dice por aquí Moz Smith uff ojalá te recuperes pronto señor cabezón ojalá ojalá Moz vamos a poner así un saludete para ti ojalá me mejore sí porque estoy bastante chunguete pero bastante bastante chunguete todavía en plan de me habéis visto que estoy silenciando cada dos por tres el micro es porque tengo que toser porque estoy más atascado de la garganta o cosas así por cierto la barba se me está ya despeinando como solta la humedad esto tiene que estar alisito 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 y por aquí abajo por aquí por esta parte aquí abajo ya se está empezando a enredar pero que es eso que que muchísimas gracias y que a ver si me lo mejoro espero empezar 2023 con mejor pie porque este 2022 vaya mierda de año si no fuera por vosotros había sido el peor año de mi vida que lo sepáis venga seguimos joseba bilbo aupa tienes una beta joseba beta con beta tienes una beta para jugar el juego con el contenido nuevo unos días antes de la actualización pero tranquilo no te pierdes nada no gusto mucho el tema de la agricultura ya dirás tu opinión míralo míralo guau chaval este comentario leí la primera frase cuando leí el este dije raro era que joseba no me dijese nada nada pero bueno muchas gracias por tu comentario y coincido el tema de la agricultura es un es que podía haber sido pero no fue lo podían haber hecho mejor si han tardado un mes en traerlo para traer lo que han traído van a tener que meter arreglos quieren ir a un real 5 si van a tener que meter arreglos porque lo de la agricultura pues mira porque soy creador de contenido porque subo vídeos para que veáis vosotros porque de esta manera vemos las cosas nuevas que han metido pero si yo estuviese jugando esta partida solo lo que tú dices yo lo de la agricultura habría cogido el tractor la cosechadora la habría aparcado en mi garaje un garaje muy bonito y hasta ahí y hasta ahí pero bueno utilizaremos lo de los campos de cultivo así un poquito de vez en cuando igual que el que el invernadero que ya sabéis que el invernadero paso da por ahí de vez en cuando pero porque no son cosas tampoco que nos motiven molan molan pero tengo en cabeza me gustaría hacer un vídeo con suscriptores ahora todos yo 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 tranquilos relajarse porque a lo mejor pasan meses hasta que organice mi vida quiero mudarme de casa tengo muchas cosas que preparar para esa mudanza el trabajo me va a requerir muchísimas más horas porque aunque yo tenga mis horarios cuando tengo un cargo de responsabilidad cuando estén los albañiles trabajando tengo que estar cuando ellos lleguen y antes de irse tengo que ir a ver que hayan hecho bien su trabajo aunque no esté de turno trabajando es lo que hay ¿me van a pagar más por ello? tener por seguro que no pero bueno es lo que tenemos es lo que hay seguimos Jeremy Navarro hola Jeremy no sé qué significa esta cara aparte de no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal no tenía que haberlo hecho pero muchísimas gracias oh ostras que no había visto de dónde viene el comentario del Kizuna Itouch The Beat en las Oculus Quest que ahora ya no son las Oculus ahora son las Meta Quest tengo las Meta Quest 2 y Kizuna le metí muchas horas al al Kizuna Itouch The Beat pero muchas horas me gasté dinero en las canciones me compré muchas de las canciones pues muchas gracias Jeremy y me gustaría traer esto en serie me gustaría dejar configurada bien las RV ahí en el en el OBS porque lo intenta varias veces y si no falla el micro falla otra cosa pero sí que me gustaría traerlo para que se vean los juegos en pantalla completa sin que le quiten tal o para que hay que andar modificando muchas cosas en Windows y es mucho movidote para que para vídeos como Beat Saber para vídeos como Kizuna Itouch The Beat y algunos otros juegos juegos de estos de probando y tal en las Oculus Quest en las Meta Quest pues podría molar traerlo al canal lo que pasa es que es eso aparte de que son un trasto las Oculus porque son un trasto en el fondo mola muchísimo pero son un trasto hay que configurar muchas cosas en el PC para poder hacer bien las grabaciones como a mí me gustaría tranquilos con el tiempo y alguien sacar alguna aplicación que con hacer clic clic ya grabes bien en RV en 1080 en calidad 1080 no porque la calidad que te da 720 creo a no ser que las conoces al PC esto es un pitote pero oye Jeremy que muchas gracias seguimos Charlie primer comentario jeje sigue así me gustan tus vídeos muchas gracias Charlie recuerdo si quieres seguir viendo los vídeos de Minecraft Castillo que hay más de 130 vídeos grabados más de 130 vídeos grabados 137 el último día pues siguen en Kavecraft el canal Minecraft de señor cabezón que por cierto no sabía yo que ya había otro canal Kavecraft pero el mío mola más seguimos Nathan hace 12 días ya y este también hace 11 días ya y luego pasamos a 12 días 13 días y luego ya pasamos a 4 semanas vale pues vamos a seguir contestando los de 12 días como comentarios normales y ahora veréis por qué lo digo bueno si me da tiempo porque veo que me caen ya solo la 10 minutos joder como hablo poder los colonos que pobres eso será pobre se escapó una letra y ya está los colonos que murieron las cosas blancas son vendas y Hany está en coma estará así por un tiempo oye pues lo de Hany en coma no lo leí yo en ese momento cuando leí documentario sí lo pensé porque hace ya casi ya habéis visto el mes pasado estamos a día 11 esto es del día 30 de noviembre de ahora es pero sí lo de las lo de las vendas me lo imaginé creo que en el vídeo lo dije a lo mejor son vendas o algo así creo que algo así comenté lo de que Hany estaba en coma no lo sabía y pobres colonos muertos la verdad es que sí pero esto es culpa mía por no haber hecho bien una defensa esto es lo que hay una buena defensa y la que está está un poco chunga tendríamos que cambiarla esta semana que van a empezar a venir y ya llevamos horas y van a empezar a venir ataques más gordos y yo ando con una defensa de trampas de madera así que algo habrá que hacer seguimos Junkel saludos señor cabezón saludos Junkel y hago esto porque es el dibujito este que tiene el ahí puesto que hace ¡Ey! ¡Ey! venga ahí está muchas gracias por tu comentario Diego Love eres el mejor otro que ve Ranch muchas gracias Diego Love muchísimas gracias muchas gracias por tu comentario y ya sabéis a todos los que ponéis comentarios un segundo a todos los que ponéis comentarios como Diego Love o como Junkel saludos muchas gracias eres el mejor tal muchísimas gracias a todos estos comentarios parecen una tontería y los repito mucho pero hacen que YouTube vea que mi vídeo tiene movimiento y lo promociona más así que vuestros likes vuestros comentarios que lo compartáis y todas esas cosas solo hace que YouTube promocione más mi contenido mi canal crezca y quien sabe si algún día podré vivir de esto aunque con 3.000 suscriptores lo dudo mucho muchas gracias muchas gracias Diego Love Santino eres buenísimo me pasaba lo mismo estoy sin tiempo y ahora tengo muchas materias que daré en diciembre y en febrero para no poder reprobar el año estoy a full pero después de esto ya estoy más presente saludo rey hostia saludo rey que bueno eso muchísimas gracias Santino muchas gracias que tengo que mirar a la cámara me tengo que acostumbrar muchas gracias Santino muchas gracias por tu comentario y repito lo mismo que dije en el anterior vídeo cada uno utiliza su tiempo como puede como puede si no puedes ver mi canal no porque te apetezca o no te apetezca que no puedes es que no te apetece me da igual lo que me da lo mismo o sea la gente que viene a ver aquí mis vídeos es porque le apetece ver mis vídeos deduzco que tú llevas aquí mucho tiempo Santino o sea mira es uno de los usuarios al que más corazones has enviado ¿por qué? porque eres uno de los usuarios al que más comentarios deja y al que más contesto ¿por qué? porque digo deduzco yo deduzco yo que a lo mejor es porque te gustan mis vídeos no sé me imagino que ¿no? entonces muchas gracias por tu comentario y lo primero tú lo primero tú y después utilizas el ocio como puedas porque a lo mejor el ocio que te quede después de estar estudiando lo quieres pues pasaría a echar una pachanga unas patadas al fútbol en mi tierra siempre se ha hecho una pachanga te apetece salir a echar una pachanga te apetece jugar un juego para ti mismo jugar a la play a la xbox a lo que sea y oye primero nos priorizamos y luego si me sobra tiempo yo siempre lo he dicho antes yo veía muchísimo a Rapela y hace que no le sigo mira está con la serie nueva de Elvira la Vampira y creo que me he visto los 5 o 6 primeros vídeos y a partir de ahí ya no vi más y está subiendo otros 2 o 3 juegos que veo yo aquí arriba donde vienen ah bueno es que tampoco lo veis pero ahí arriba donde viene en Youtube lo de la campanita con las notificaciones porque estoy suscrito con notificaciones y está subiendo para ir nuevos juegos y yo estoy sin verle pero es que no me da la vida o grabo vídeos o trabajo o descanso o veo series o no me da tiempo a todo y es lo que tenemos venga por aquí Enterprise a ver es End3R Enterprise Hola soy el primero oye el Run Simulator se puede descargar gratis o no sabes app y también estaría bien que subiera Minecraft con sub estaría divertido si si a ver lo primero no fomento ni apruebo la piratería de videojuegos que la gente lo hace me parece muy bien igual la gente también se droga y la gente también se emborracha pero a mí que no me lo vayan contando porque no me interesa pues esto es lo mismo aunque supiese dónde está el Run Simulator Pirata que no lo sé pero aunque lo supiese no lo fomentaría no lo fomentaría porque detrás de este juego no hay una gran empresa como puede ser EA o puede ser otras me sale solo EA porque siempre ha sido EA la que ha tenido la coletilla más maja es más maja pero bueno hay otras empresas también y tal y yo no fomento a día de hoy tal y como están los videojuegos en internet no fomento la piratería yo me acuerdo en mi época que se pirateaba muchísimo pero claro en mi época no había un Steam con juegos al 70% de descuento no había páginas de claves y cosas así entonces todo juego requiere de un desarrollo de un dinero y de un tiempo que esa gente se merece yo Run Simulator claro está me ha salido gratis pero lo estoy fomentando que mi gratuidad con subir su contenido su juego a mi canal de YouTube es una de las series más vistas ahora mismo o sea hay videos de Minecraft que sí que llegan a las mil visitas y tal pero de gente que todas las semanas ve una serie Run Simulator es la que más gente sigue Ringworld lo sé y antes mucha más gente pero Ringworld lo deja ser un juego más indie más casual que mucha menos gente sigue y los gráficos a mucha gente le tira para atrás y ya os lo digo es hasta que lo juegan pero Run Simulator tiene mucho tirón en mi canal por lo que sea tiene muchísimo tirón y no voy a fomentar la piratería de este después de esta chapa que te acabo de dar ni lo sé y aunque lo supiera no te lo diría me gustaría subir Minecraft con subs me gustaría subir Ranch Simulator con subs sé al menos de una o dos personas que tienen el juego y me molaría porque aparte de que iría todo mucho más avanzado y demás ¿qué ocurre? el puñetero tiempo lo que hablaba antes con Santino el puñetero tiempo es que no me da tiempo o sea tendría que concretar los domingos que yo grabo vídeos porque por ahora por ahora los domingos es el día que siempre siempre descanso lo he dicho en otros vídeos a veces es jueves y domingo otras veces es sábado y domingo otras veces es viernes, sábado y domingo la semana que viene me toca viernes, sábado y domingo después de dos meses sin tener un descanso así y esos fines de semana aprovecho el primer día descansarlo ayer sábado descansé y ayer me estuve rascando a dos manos estuve viendo pues la última temporada de Pokémon pero ¿dónde va este señor con barba? ese señor mayor viendo Pokémon bueno, lo que yo Pokémon lo llevo viendo desde que era bien pequeño desde que tenía 14, 15 años empecé a ver yo Pokémon que es cuando salió la primera temporada de Pokémon y los videojuegos después y demás y desde entonces lo he ido siguiendo hasta el día de hoy con mis 30 y tantos años y lo seguí viendo entonces estoy viendo los viajes maestros y ya voy por por más de la mitad que son 40 y tantos capítulos y yo voy por el capítulo 30 y pico así como lo estoy comiendo con patatas y he estado viendo por ejemplo viajes maestros ayer he estado yo que sé viendo algunas otras cosas en YouTube y movidas así ayer fue mi día para descansar y hoy domingo es el día que dedico a YouTube porque es el día que puedo dedicar a YouTube tendría que organizarme para quedar con la gente los domingos pero ¿y si un domingo me voy fuera a ver a la familia? ¿y si un domingo? ya no sé si me entiendo ¿qué es que es eso? que tendría que organizar un domingo que estemos todos esa hora española tal para estar esa hora y media dos horas grabando esos vídeos porque luego yo tengo que seguir con el resto de vídeos del canal tengo que seguir con Ringworld tengo que seguir con Minecraft tengo que seguir con Grand Theft Auto en los Shorts tengo que seguir con la novela visual que estamos a día 11 y está solo subida hasta el día 15 y tengo que grabarme toda esa otra temporada de la novela visual del volumen 0 de Yo camino entre zombies no obstante como ya estoy mejor de la voz fácilmente hoy también grabé alguno de ellos que son vídeos de 15 minutos de media así que ¿cuántos nos quedan todavía? uy nos quedan 3 minutitos ¿no está mal? 3 minutitos me da tiempo para seguir este es el último vídeo de 13 días nos vamos al vídeo al vídeo al comentario de Abraham Salazar y este vídeo hace ya 4 semanas 4 semanas es hace un mes así que ¿qué se viene? ¿está bien colocado el ratón? está bien colocado el ratón comentario antiguo es una tontería quería prepararlo en formato vídeo lo de comentario antiguo quería probarlo en formato antiguo pero uy en formato antiguo en formato vídeo y tal estuve payaciendo pero no encontré nada que me gustase estuve haciendo varias pruebas perdí bastantes horas haciendo pruebas y demás y no hice nada que me gustase aparte de las letras que vuelvo a lo mismo la de las letras así en color el rosita y tal que parece como neón con transparencias eso es algo que he hecho yo pero tampoco crees que es nada venga vamos a quitar esto es ahí Abraham Salazar muy buen vídeo aún soy novato en este juego espero aprender mucho de este gameplay mira lo primero Abraham esto y el corazoncito que no se me olvide perdón muchas gracias por tu comentario muchas gracias por pasarte por mi canal y para aprender de Ringwall mira te recomiendo llevo subiendo Ringwall 6 años 5 o 6 años llevo subiendo Ringwall al canal 5 vamos a poner 5 porque 6 creo que es ha sido en septiembre de los 6 años ya dudo años muchos años subiendo Ringwall al canal yo te recomendaría que fueses a series anteriores para ir viendo las cosas que hago no obstante lo que estás viendo ahora es si es Biotech es Biotech entonces con Biotech el que está aprendiendo si ya está yo espero que aprendamos juntos entonces ¿verdad? seguimos Tony uno más el enemigo del pueblo que vuela parece no dormir ah por no dormir vale vale el enemigo del pueblo es ese pájaro que me atacó en uno de estos vídeos que este Minecraft fíjate hace ya un mes 4 semanas que será más de un mes pues esto seguramente es por eso porque me atacaba el pájaro ese ahí en Minecraft y no sabía yo que era y me lo espeja que explica Tony uno más que es por no haber dormido por lo mejor haber estado 2 o 3 días mirando por ahí que estuve y no descansar entonces el otro me atacaba algo así seguimos con Tony veo que hay un dron que cultiva y uno más de transporte no estarían mal los militos no son no estarían mal los mili coma los militos no son tan buenos vale vale lo entendí no ya lo he visto yo tampoco lo hago mucha casa mucha casa mucho caso a los militos muchas gracias Tony muchas gracias lo primero muchas gracias por tu comentario muchas gracias por estar por el canal y y eso que tienes razón vamos a hemos hecho más drones porque este vídeo eso tiene un mes hicimos ya más drones hicimos también un milito aunque fue solo por probar y nada más y nada más Tony uno más muchísimas gracias por tu comentario porque queráis o no con estos comentarios porque aunque responda ahora yo lo leí cuando lo pusiste si no lo leí en el mismo día lo leí la noche esa o al día siguiente que ocurre que con vuestros comentarios he sido un poquito atrasado vamos a seguir por aquí con Andy Cabrera mira este tiene uno de los usuarios al que más corazones he dado y que lleva ya dos años suscrito de forma pública el amigo Andy ojo con amigo Andy que tal señor cabezón los piedrolos si afectan a la aeroturbina yo te hice caso Andy no estaba seguro yo antes los piedrolos recuerda que lo he dicho en el vídeo en un vídeo más adelante los piedrolos esos no afectaban a la aeroturbina pero habrá cambiado no sé tendré que hacer ya haré pruebas haré pruebas hombre que narices por aquí dice Andy que queda uy queda un minutito mira de aquí hacia abajo vaya como ha cambiado el Call of Duty que los enemigos son cabras vale la risa ha sido mía no ha sido la risa leída muchas gracias Andy luego sigo con todos tus comentarios y otros tantos que quedan por aquí como por ejemplo en que dice que feo es un coche es normal era feo así que muchas gracias Andy por tus comentarios se agradecen un montón llevas aquí un montón de años conmigo y aún sigues dejando comentarios que pasada muchas gracias por tus comentarios muchas gracias por participar en el canal muchas gracias ahora a todos a todos los que veis estos vídeos a todos los que pasáis por el canal sé que parpadeo mucho me lo han dicho pero es que no lo hago adrede me da el brillo de la luz esa de ahí arriba y para que no me llenen los ojos lo que hago es parpadear más porque si no se me secarían de si estoy así parezco en John Kizao y no es plan no es plan hecho así no es plan no es plan y aparte es eso mire ya también está terminando el vídeo ahora se sentará por ahí el señor cabezón y se despedirá porque ese es el señor cabezón mascota del señor cabezón lo dicho espero que os haya gustado mucho el vídeo que sigáis por aquí mucho más tiempo que me gesto lo que quieras en comentarios y nos vemos mañana en un nuevo vídeo chao 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 chao